Ryan, Ryan, para acá ya, Johan, para acá ya en el dobles Vamos a tener ahí, vemos a Johan A ver, ya nadie los vio wey Siguete otra cámara wey Voy a comprar otra de luego, tengo que comprar todavía un mezclador, tengo que comprarme cosas wey Bueno, entonces vamos a tener el runback otra vez No, 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 no Como habíamos, no lo habían visto, pero JT me había perdido otra Eh, Terro, ¿tienes algo que decir? No ¿Seguro? Seguro Ya dijiste algo wey Pero no dije nada Estoy arro trolleando como siempre Si, que lo dice rotrolleando Jajajaja Ahí voy si voy a ver stream, ¿tú no le escuchas? Si, pues si, porque lo traje Si, pues si Deféndame Que traje mi cubo y el velga Es Ryan, wey, no, no, no No, 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 no Buen Suéste, entre los controles No 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 Seguro Cuere Es final de perdedores hoy voy que ya se iba a matar nomás tuvo cerca que bueno que yo creo que debería quitarse ese taco está mal bien duro resultados es como cuando mandan pero no se pone por zayas se pone mango o usa una mamada toda el donald trump en la frente la chanclas 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 de clave la chanclas chanclas es short y su el mejor rom de tampico y va forzándola ahora se van a ser un aviso que voy que había perdido su primera vida ya ves por está hablando jaladas de mango y eso bueno le echo trump y no aprovecha no tenemos que a pesar tienen ya saben como se mueve a pivar bueno volviendo al match le dejas a madre vemos que el equipo verde tiene la ventaja muy poco pero ya no vuelvo a decir nada porque ya acaba de morir yuvan no dejas por esta persona puedes que no viste el lof mas que le hizo esta viendo que pedo con mi se fue oldie o a extra we pero tu ya te fuiste por faltas que verga no we sino por medio te mandan directo a extra ese chamaquito que no va a la escuela ah pero en el factor tan 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 todos queremos ver un up smash de Fox y vemos que hay Yuan, oh que buen down throw ahí de parte de Brian se va, oh que pensé que le iba a alcanzar a leer, ya Boyka está a punto de mamar y Yuan lo trollea pero ya la ultima vez, uff no manches, che boy casero, ya se va, no se va, uff, uy hay JM en peligro, ya están jugando muy inseguro, ya se fue, ya están jugando un poquito más, y Yuan regala la vida, patrocina una suicidancia, a huevo Yuan, es que el bajo dice que ya, que si ganan wey, che good guy Yuan, esta jugando al verga wey, andale wey, esta jugando al verga wey, pero vamos a ver wey, sabes que me gustaria ver wey, un shield break, a mi tambien, ya tiene rato que no veo uno, si te fijas JM esta jugando mucho en su shield, si Yuan se pone las pilas wey, con un neutral beat le rompe el shield, siento que lo va a querer clavar, asi como ves JM esta tratando de sacar a uno para clavarlo wey, te digo wey, estaban buscando el shield, shield break, te estoy diciendo wey, osea si Yuan puede cubrir esa opcion, como que wey, forward smash, a la chingada wey, acercate mas wey, capa wey, pinche punta, parte de Yuan, y vamos que ahora si a comparacion de la matchup que tuvieron en winners, ya estan rifando mas, ahora si, estan rifando wey, pero siguen sin ganar, si, entonces final, recuerden que es 3 de 5, nada mas es un ban, ahora le voy ca, ponte las pilas, ya quitate for sallas wey, ya ponte, sallas me la pela, jajaja, jajaja, a ver wey, acordamos que es a las 9 de la noche wey, por favor, jajaja, 9 de 45, oye si va a haber club del mas 4, si wey, despues de cingles, ya wey, va a saltar nuestra club ahorita wey, no wey, 1, 2, 3, ni es, ni es de, ni es de la vieja, ni es de la vieja, si, ni es de la vieja, pues si no viene año creo que va a estar que hacer de 4 nomás, De los 5 De los 5 Te voy a poner mi piche Me emputar, me emperra Me emperra Ojalá te comentar Ojalá es para Estás aquí Si quieres poner Si quieres poner Si quieres poner Si puedes poner Zelda? Ahorita que sacaron doble Que pedo, que onda banda Cuanta gente nos esta viendo? Esta nada mas esta grabando Y nos esta escribiendo Y nos vas a subir? Ah excelente, excelente Vamos a mamar wey Vamos a regalar 50 balas Pero esta es la de Millie wey Ah es la vieja Millie contra la nueva? La nueva Millie Y en la vieja quien esta tu? Yo, Terro, Peña Captain me Y de la nueva? Y de la nueva son Robos, Pinte Ya mamaron No pero como estas de Monterrey ya no cuentan Eh 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 Te lo sigo wey Bueno pues mi chamal esta bien cabrona Tienes que decir No se bro disculpa Disculpa No te voy a decir Ah mira que wey Ah no se como se llama eso Bueno si se pero no te voy a decir Y vemos que el equipo verde sigue manteniendo Al a ver que pedo ahi Que buen juego es más Es que es buen fin wey No necesitan rebajas para meterte toda la chaira ahi Dos por uno Oye wey no habia descuento de buen fin En vez de pagar 40 pago No se Y me salva Al siguiente salvo? No Volvemos al juego neutral Vemos que Yuen ahi el equipo verde Ahora si el equipo rojo ya se esta poniendo un poquito mal las pilas Porque el match pasado habian empezado muy muy mal Y ahorita ya esta dando la vuelta Uy ahí es JTM peligro Ya no tiene brito Ala a ver Es que hubieron vuelta igual ¿Mande? Se murio JTM patrocina una una suicidancia Suicidancia No mames Que buen forward smash ahi de parte Hubiera volado no? Y hubiera descuento Ah que acabas de decir wey Acabas de maldecir wey La maldicion del comentarista A tu hermano wey Con un pedo me la debias Es que esta como su fan wey Tiene que botar para wey Uy casi un chip break A la verga wey casi lo clava No mames wey Casi clava el vanto wey Deben sacar Uy que buena si Esa hueca tiene que tanquear todo lo que pueda Un diri tanque wey Eso no me lo habia visto No mas quiere clavarlo wey Ah este ahi esta un despacio Un poco ahi Wey pinche para la lente Si copos ahi vemos que Yuan ya ahora si ya llega a hacerle el paro Porque se la estaba viendo muy cabrona A la verdad Un smash lo sacaria no? No mames no mames wey Oh que buen backthrow Ah si vemos tu compañero para pegarte Que vale vean En peligro ya vale un pinto este smash Para el equipo verde Si no mas no este el error ahi les costo bastante Si la suicidancia La suicidancia Que mas? La de mata tu amigo wey Mata tu pompa No wey que tiene que Tiene que tener un poquito mas seguro con esos smashes Ha fallado muchos asi Ya lo hemos No oh wey Excelente excelente Igual ni no es necesario el tip Yo creo que el bananazo y el down smash Es la cara de Mario wey Ahora si saluda a todos Vamos ahora si uno Me pone mas tenso el ambiente Tenemos al copo Matias saluda Tienes algo que decir a la banda wey No wey Ya va haber este tema al rato de que? De Millie y singles wey Jajaja Ven perra Tajina wey dile eso Vamos al siguiente match Si wey de buen fin 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 wey no seas culero Ay se los cinco wey como ese Se los cinco Vamos a smash build Ale ya esta dando sueño wey Que se hizo en México hace semanas Semanas? Si De? De torneo no hubo ya Si grande en el estadio no se que Ah en Gamelta Ah pero estuvo 2-3 wey Por que wey? No se madre wey Osea si hubo un chivo de nivel y todo pero ¿La organización? 2-3 Si no subieron videos de las match nada Yo me quedé esperando No pues si Si hubo stream un rato pero luego lo quitaron Mira el equipo verde va Ahora si Volviendo al match el equipo verde ahora si teniendo total control stage como a los match pasados Pero vamos a ver si lo sigue recuperando Ahora hay Ya se están apoyando Ya se están apoyando mas ahora si Es que le tiene odio a llevar wey Andale wey Oh Estuvo cerca Casi le cubre eso Si hubiera tirado un Jairo yo creo que ahi hubiera sido la fin de la vida de JN Ese neutral Neutral aéreo de Robb Yo lo veo muy mas mono osea Cae solo una botaneta y a verle sale el jueguito y Ah si esta dificil de pungear A ver Son 2-3 verdad? No es 3-5 Final Final Carrap no lo va a atacar con el Esta muy pesadito Oh que buena típer eh Su pinche típer a favor Famosísimo Ah la verdad No no si sabe se vea que se apocó Pensé que le va a dar por un momento pensé que le va a dar el patín y le iba a valer madre El patín El patín de dios wey Mira No el hubiera casado no? El hubiera chingado un putazo Ah bueno Que buena Que buena Y a subir todo el daño posible antes de que se muera Va a tener ventaja Un pinche Robb castroso Una vez Una vez estaba jugando contra un Robb En Dreamland Y aparecio el viento y el vato me agarro Ah se tira hacia el downthrow Y se murio conmigo y asi no mas Miren tambien nos descuidamos tantito y el equipo ya la volvió a aparejar o no? Me esta gustando lo que esta haciendo Juel Lo que hace es que Te das cuenta hace que se meten Se queden en medio Y llegan Y empiezan a policiarlos asi de una buena manera Osea Los veintean para que se vayan al centro Y luego Y luego los rodean y los secuenzan a cerrarse también Pero yo creo que se sigue pegando mucho aún así El piso verde Si Es que el problema es que Robb como esta muy mamalón Esta mamad el wey es que fue así Mamalón 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 Ah lo clavo wey Oh clavada Clavada al estilo indio Papu Clavada al estilo tapiqueño en el mejor Robb de Tampico Carne asada de tapiqueña Si tomo una carne asada de tapiqueña Ay No me las tomaste Todos los que no saben es que despues de esto todos vamos a ir a casa de Wojka Va a haber after en casa de Wojka Yo no puedo wey tengo tarea Ey Te lo si cuico Me emperro de tus jaladas wey Que wey Mamalón Y esta muy bueno el piecito Un piecito y un torneín y loco Ah la que mas le hay Se lo llevo la chingada wey Oye es posible salirse de ese W smash Se supone que si tienes que hacer el smash de ese arriba pero esta dificil Me emperador le era mas facil Pero bueno volviendo al match este vemos que ya Wojka ya estan Estan ganando por una cosa Ya ves los acabo de maldecir Por que los maldices wey Estan ganando por una minima y sacan a Wojka Wow que buena si ibas a ver eso Igual otra vez Y ahorita Bryan lo que esta El tower es Bryan Mejor robot de Tampico Me esta cazando muy bien este AJM Exactamente Lo que esta cazando de muy buena manera Mas que no se mueran estos vatos Ah merda Y estilos entrando por la puerta de la manera mas épica posible Eh Millie wey Millie Millie a huevo Millie a huevo Y bueno vemos que Oh no mas Oye que clase de Millie esta yo Ah no se Se va Oh se fue muy buena El mejor robot de Tampico wey debe jugar Activamente wey tranquilamente De hecho este Hemos visto que Johan la esta cubriendo wey Oh Oh Así wey Si estuvo No No Se esta dejando Se esta dejando gravear demasiado wey Se va Oh Ahorita recordemos que Johan tiene el numero del amor Y ya lo perdió Lo perdió Oh Pero ya como quiera Tiene demasiada rage Oh que cerca se acaso a salir de ese side B La bala Oh No se va No se va Ya con otro Ya si se va ahora si Finche bowser Finche bowser Si finche bowser Hola banana René tiene que jugar los asientos Muy fácil Ya se fue ahora si Se fue Ya se fue Por un momento Eso es todo putas Buen Pense que lo iba a ser Da Aunque el día imperfecto No se Compre nuevo pino de navidad Kuma cola 590 No se René wey René es el que sabe Desde hace rato Me llama Gross Dile es que René es el que la tiene Que pedo ¿Cómo estás? todavía no es hora verdad? no puedo wei, olvídalo vean mis lentes gamers que pedo este man wei vamos al tercer match posiblemente vamos al final destination voy a cantar aquí wei la voz mexico la voz mexico patrocinanos vos mexico tienes que acercarte mas aca no quiero wei, no me voy a acercar se que te pase y la verga wei mamada y media regresando al match el mejor roberto pico el mejor roberto pico se lo estan masacrando bien duro se muera mamado se muera mamado se muera mamado pero no, estuvo cerca a la verga vaquero en el aire hacia atras que es esto esta el rayo de la voz el rayo de la voz es mucho color uuuh no manches ala mas pelado ala se acaso a salir de eso ya no tiene que hacer el sil ya sabiendo hacer el silsitil lo guispeara lo guispeara y va que pedo que pedo chingas gente wei estamos narrando disciplina wei disciplina ah no mames yo lo voy a narrar contigo que pedo que pedo claro que si bueno estamos en final estimation vamos a 4 minutos del partido que pedo que pedo pego muy parejo ahorita pasa la tele hacia aca no paga el terror 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 y quien wei en el que este es de vera wei sabes que deberiamos poner asi aqui un numero de teléfono y vota por tu favorito wei deberias hacerla asi como con azayas wei que chingues a tu madre jajaja ahora sigue regresando a macho la tele hacia al revés vamo a la macho veamos que el mejor tambi jtama y boyca tienen la delantera super bien wei mas falta que no se confien asi es estuvo super cerca wei vemos a mario copos locos ahi si anda como el cazuela loco Andale, andale Aaaaah Lo mando asi como a Zayas Aaaaah Que bueno, ahi esta Wojka la tiene que forzar a tanquear todo Wojka se la tiene que dar defensivo Si exacto, si tiene que tanquear durisimo Puede ser la salvacion Pero si, todavia se puede este asunto Todavia esperanza para la Zayas La Zayas no era terror Parece que vamos a Si, parece que si termina perdido a René Vamos a tener una buenca saga Que va a ser Charakter Cruz De Diddy's o que? Aaaaah, andale, todos Diddy's No wey, todos Falcón Todos Jiglipo O gana otra vez Ya la tiene Wojka la combate Vamos a ir al ultimo match Que pasa? Aaaaah Millie wey, Millie Hey, Millie wey? Millie, Millie Millie, Millie Vamos Ya me canse de estar teniendo esta mano Ay, vamos a ver ahora que mas No, 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 no No, no, no No, no, no Trofeo wey, trofeo wey Si, Millie Es que mi mamá me comento a Millie Y me fue de laena Último match A Starter build A Chic build Vamos a Chic build Ay wey Porque hay friendly fire Está activado Si, es juego amistoso Estos vatos están jugando de 4 wey De jungla jokosa wey Si wey, es como la jungla jokosa Bueno Wey, viste cuantos vaqueros contaste wey Como 100 no? Si, yo creo que me metieron 100 vaqueros 100 vaqueros wey Andale si es, patrocina a los maruches La marucha Oye wey, yo quiero que nos patrocine Subway y Subway Subway No wey, Kurt Jr es de gays wey Ayos, ayos, ayos wey Ayos, ayos, ayos Ayos, ayos Bueno, volviendo al match Vemos que Wey, que ahora si Jugando mas defensivo Y mas paciente Ya se ve un cambio bastante drágico Como el match pasado A la verga Se mamaron Y lo acabo de maldecir Ya le metieron Ya tiene 70 Wey, mejor habla feo de el si Wey, que es un pendejo A la verga Si, en verdad Yo le enseñe wey Pero le dije que ganaron Oh, que wey Fórmets, mancha Y de fuerte JM Mami Oh, bien pegado No le, no le salio Tipper Ay, lo pego de la vez 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 La Kobe Bryant, la Kobe Bryant La Shaquille O'Neal wey Es como la tercera vez Que lo mata con el OP Si, ya se lo que estoy viendo Que esta niante Mata con el OP Esto parece Millie wey Ya dale Es que la música de Final Destination Que tan anime se puede poner esto wey Van reñidos wey Estamos viendo una pelea anime Llevan la delantera a JM y Boyka ¿Qué es? ¿Qué es? Yo es que le gano un JM De un JM Se acaba de... ¡Aaah! ¡Padre! ¡Lo mas lo saco! Es que a veces tenia todo el rage wey Todo el rage Todo el rage Ah, todavía no se va 167 Y todavía no se va a JM No wey Dios lo bendice Oye Zayas ¿Que sientes que Boyka te esta honrando? Bien wey Yo le digo Pero wey ese que... ¿Dónde está? ¿Dónde está la foto? Toma wey A ver aquí el sponsor de Boyka Le voy a dar una torta de jamón si gana Torta de tamal wey No, de jamón Torta de tamal wey No me alcanza para el tamal O una quesadilla sin queso wey Pero estamos a buen fin Quesadilla sin queso wey En el software hay promociones del buen fin Estas mamones cierto wey Estamos a... Uy pensé que le iba a clavar wey Este wey era mamado la neta Uy Uy Otra F Con esta segunda vida Puede ser milagro Uy 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 si de hecho este Ya Bryan se la esta viendo muy legros Ahora si ya juego bien Ya Ahora si Ya estan así Ya estan lo que vienen a hacer Que es comiendo al Robby Uy que bueno pro Ya tenia demasiado Uy no ahi se estan pegando demasiado Uy no ahi se estan pegando demasiado Por eso ahora que se golpeen porque estan muy cerca Si O sea huevos se van a tener que pegar Quien o no Uy Otra vez tratamos de aplicar la Ahi van a... Oh que bueno ahi nos van a seguir el combo Anda wey Y ya estan muy puteados Vamos con equipos Y digamos Mejor Robby Tampico Jejeje Ya puede ser la ultima vida El mejor Robby Tampico Ya valio ver Ahhhh Acaba apareció La va a pedir La va a robar Robala Robala wey Robala wey Robala wey Robala 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 ya se va brian de cualquier cosita ya ya se va ahora si ya esta gastadisimo siento que le va a pegar un vaquero no te acerques no mames no mames voy que a saga voy que a saga voy que a saga voy que a saga no mames cualquier cosa sale y valió si saca y joan tiene todas de ganar si pero tiene que estar muy tranquilo atirate para atras munish otro y gritamos como que gritamos voy que a saga voy que a saga voy que a saga vamos voy vamos voy vamos voy no mames no mames que pasara por ahi jugando muy por ahi jugando muy seguro no mames ya no tiene nada de escudo no mames no mames no hay voy que a saga 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 es jm que este ahi la rock saga es voy que no te vayas no te vayas